Un mes, güey, te vas a morir. Tu derrota vivo, son profetizas, no te cansas, no te cansas de que te vienas tu pizas. Así se va, tengo a tu nuca, después de esto, cabrón, te vas tú sin la nuca. No puedes decir nada, yo tengo una técnica, yo soy el coluca, es el puto de la América. No puedes decirme, cabrón, es un fracaso. ¿Sabes qué? El topista y el flote. No puedes decirme nada, no hay quien soporte. Así lo hacemos, puto, sube a ring con guantes. Segundo ayer el güey, con su mariate. Así se va, este es post-life. No puedes decirme, cabrón, no tienes la que invitar. Así te vas, seré sencillo, yo te humillo. Soy el fama, con estilo caugafimo. No pasa nada, porque es una imitación. El tubo para mí, una mierda y imitación. No puedes decirme, cabrón, es un tío que es intacto. Yo soy el fútbol, se la chupo a veces cuatro. ¡Oh no! ¡Ah! Bien, nada, pero vamos así, güey. Sí, güey. No vamos a dar nada, mi, puto, no se ve, cabrón. Tengo las manos arriba, mandamos a ponerse. En el marido, vay. Estás preparando, ah. Anden estos cuatro patrones por te callas Porque tú en cada evento, puto, decides batalla No sé que la pregreso, ahora no te pensás Seguro que soy propuesto, pero aquí no lo cayó Pero esa amenaza me llevaba a la familia Y ese putito en su casa No sé que la vida, tú no puedes ir Tú no juegues con el pino Hablas de las venidas, de las que me vas a dar Pero después la suculina, en el campeón Bombay No sé que la vez cada brushline reenclado Después vengelado, sabemos del freestyle Sabes, siente, que no habla Aquí hay sus coces y tú eres un chihuahua No sé que la explosión Ya sabes que yo tengo un buen estilo y un buen flow Se refiende, sabes, de fin, con terminación Yo represento México y este sueña ser del Bronx No sé que la gente ha siente Hablas del freestyle, seguro que no te mantienes Es ok, ok, sabes por último nivel, ok No te insiste porque ya te ve el guíe ¡Oh! ¡No, madre! ¡No! ¡Réplica! ¡Ah! ¡No! ¿Qué es lo? Yo Yo, yo, yo ¡Oh! Yo, tú la mano se le da y levanta Estuvo así una mierda Y me provocó alergia Yo hice mi carrera La tuya no hice tu jefa ¡Oh! ¡Oh! Estuvo después de este sido Que era extinto Te voy a decir ¡Ah! ¡Oh! 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 Esta pareja ¡Oh! ¡Oh! Yo, yo Esta pareja ¡Cabrones! Mi네요 No pido disfruta, no mi hijo ni vieja, pero traje a mi puta Y no llamo el hombre, pero no lo pones decir nada mismo con el sexismo porque ya es un molesto Y no con esto, ¿sabes? No, ya se peligro Me pide a mi puta, sí, tratas a tus tajigos Y no con esto, porque con el gigante, tú eres un renego y te mando su percance ¿Sabes qué? Con estilo perestruoso, a ti te envían, a mí me quieren como a Cardoso ¿Qué pasa la diferencia? Porque yo me tocó el escapar, me retiro de esta batalla Y no con honores, con honores, te sientes cardoso, a ti eres el top y se me ente en la apestosa A esta buena, yo te voy a cumplir en cara a esta flema Yo soy el apestoso, y esto es derecho, yo soy el apestoso, a ti te dicen bien tus chicos Yo soy el top y tú una mierda que siempre transformas Yo vine y te voy a trabajar, yo te ocupé, yo siempre te quiero ganar Nunca lo haces, hermano, nunca hay que lo comparte, es un cliente sobre la base, luego me hablas de rap No dijiste nada, perdiste en el juego, yo vine de esperar, tú viniste de relleno Si yo sepa, que me cortan a la firma, mis besos van a tragar Si yo la plaga conmigo, voy a seleccionar, pero ¿quién te da más en el show? No dijiste nada, tenemos aquí, a ver quién es la perna, el tarima como en sí El firma, se limpa, y siempre lo bloqueo, limpa los de Toluca, este güey no lo creo No dijiste en el show, yo soy el turbo, soy el puntito, les la dejó Y Toluca, el hombre libre, como ve que el güey a mí me quiere ganar Tiene razón, en Toluca hay más diversa, que no se prende, pues por favor pase la J-C Te contesto Fimo, y esto no está podido, pasa la J-C y no batalla contigo A Shark Qnšt de Reeds Me pido que de ganarme, pero el güey siempre se punta Yo de puta sabes que la gente tiene la pelea cocina porque soy el único que puede Con el lado de los hombres tengo la nivel, con la gente con mis bailes de defensa y más en seis Sabes que en estilo yo tengo dicción, que para el disco decimos una mala inversión Me corto y lo profina, no importa nada de esto de puta, te cajo, te empina Me corto y lo profina, no importa nada de esto de puta, te cajo, te empina Me corto y lo profina, me corto y lo dos, y vea quien más rifa No, no importa nada de esto de puta, te empina, te empina, te empina Tu? Eres el pala? Mi que mierda en esta sede No, 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 word Notherei Bien joven y abogado, tu eres un cobarde, dale tu pasaje y que chingue para su madre No me voy a su casa, eres el topis cabro del que tu nunca fracasa No me voy para mi casa, me da malestar, tu llegarte a su lado es que eres rap en tal Preocúpate por tu rap y por tu rival Sabes que en el rap no eres un engano, no puse atención en los shows, no estabas en el baño No importa nada cabrón, soy muy inconosable Conozable sabes todo lo que te dijo, que escuchabas pero yo hasta el intento oído A ti no pierdes porque vienes desde antes, ayude a los que hicieron el evento, no pasaste Más te brisas el sonido, es lo normal que tu pierdas, Más te brisas con tus loras, para que no suenes de la mimera Más te brisas el sonido, es lo mal que tu pierdas, Más te brisasme con tus rodas, para que no suenes de la mimera Más te rubo fácil, nos emp failureso porque el trigo es una mimera muy franca En el retorno de la cinza turnores me fundó mal el fun, Él no sabe el cantar el punto, vete, auto pul Más te brisas, la gente int educator, en la achieşaumbre el tune de consciousness, tu ende vários riran reggaeton ¿Sabes tu destino? Que yo soy sincero. Habla de reggaetón. ¿Quién tiene como Ricky Turmino? Tu gorrito no importa saber tu en este estilo, cabrón del estado y no del distrito. El distrito sabe que yo voy a fluir estos doritos reggaetón, pero si lo usaba Jay-Z. Yo no quería fluir. Me llevo con la play como aquel que Will Smith. Yo creo que soy muy sincero, mejor ponte tu gorro porque te ves mi culea. Con los baratos no es por el frigo, el que ya es el más barato. Me ponte tu gorro porque te ves culeo. Me pongo con las pilas y las siguientes que vuelo. Por el barato amoreciendo, critiquen tu gorro, así yo critico tu rato. El primo arriba y lo mando pa'l precipicio. Una batalla más de mierda pero para ti prestigio. Y te vas porque yo te lo he regalado. No importa el primo es una mierda cabrón y eres en bueno. Yo soy un hermano, siento buen estilo, si me la mano yo me ha hecho. Esta batalla pa' que de ser hermano se caiga por este lado que sinceramente gano. El PUCAS Y tu r Roland El PUCAS El PUCAS La tuya me pasó de para que no se volviera A ver qué, por qué tú imaginas el dinero más este Habrá de humildad con el miedo más al plato Tienes más humilde que cobre más barato Tú no vas a ver si te sacas tu quincena Sabes que te pico en estas filas quizás si te mueras No, hermano, no morato, no disfraces Trae a los combates como aquí fuera la base Te juro que te mando con cuantas detalles Es que cada quien va a saber de lo que hace Yo tengo mi trabajo y no soy un intento Si usted no va a caer, entonces se va y se queda de hambriento Yo no vine por el compromiso, vine para dejar tu puta cara aquí en el piso Tú por el tiempo se lastima, tú quieres más eventos Y todo a quien ando encima Yo no voy a batallar, yo voy a batallar, yo voy a batallar Yo voy a batallar, yo voy a batallar, tú a batallar A ganar, eso es una mamada ¿Sabes qué? Me presento a mano armada Eso que tiene con el estilo y te persigue Tú sube tus batallas, a mí la banda la sube Tú sube porque juge tu idiota Primero las rimas y luego fluyen las notas Aún es de simple y tú quieres rimar Todo el tiempo se levanta y no puedo empezar a hablar Sabe hablar, el rapista siempre te dispara Yo tengo tantas rimas como tú pegas en tu cara Yo tengo tantas rimas como tú pegas en tu cara Yo tengo tantas rimas, misión infinita No importa porque esto es una legión rima más distinta Tiene tabla, viento incompetente Todo dentro de la rima, tú te metes un cachete Yo tengo tantas rimas, te rompí tu madre Tú te prometes, me Saben que en el rato no soy un parol, se hablamos de defecto su gorrito de Don Ramón No te cueres, tienes a caer esa rima, pucha primo, ¿qué sucede? En el suelo yo te voy a aplapar Don Ramón, como ves bolitas, me quieren agarrar No te cueres, eres un pedazo que lanzas a la plaza en tan Sabes que en el topis te manda a la orilla, con esas puches viejas, el coño es la chilindrina No importa nada el tipo, el puto siempre retrocede Siempre es el Popeye, pero siguen que detienes, yo por esto chiquitrita, tú por esto es Popeye No te cueres, 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 no te cueres Esto pilla los propinas, soy Popeye y yo soy fuerte con mi vieja la Olivia No te cueres, no te cueres, no te cueres, no te cueres, no te cueres No te cueres, 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 no te cueres No te cueres, 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 no te cueres ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Tu cabrón está muy anémica! ¡Curretilla, tóquen, pierde, otra se tóquen, se va! ¡Está detiendo esa torpeza! ¡Tú me quedás ocupado, pero tú nunca regresas! ¡Nunca regreso! ¡Simplemente sabes que en ese tema no hayan peso! ¡Te voy a decir que el primo no presa! ¡Simplemente el primo es una mierda y con la cifresa! ¡Está tu prensa, solo yo me voy mandando! ¡Ya te lo quito, dale bueno! ¡Lo sigue intentando! Chuta, hermano, ya eres un problema, ya te vi tan feo cantando y ya te da pena Sería que la feña, no importa, cabrón, porque yo no soy el puto del peña Así se va, porque yo ya te arrodillo, es que voy a ir más pro que la puta, el Baster Gordillo Es el ingenueque, esa es el de todos peños que la se ligiere Ellos le dicen peña, pero el gobernador tiene razón, es el peña, este fue y es lo peor Escaven sus carteras, pues si no, faz el oso, porque este bello es más rata que el pobre precioso Como Miguel Marín, yo sé que tengo el estilo, pues todos vendrán aquí y los dejo muy ruiz Habla de mi esposa, yo porque soy el estilo, siempre lazo en mis ocasas Hablando del fonsonio, oso puede lauta, yo soy el chico que roba porque realoría tu esposa Hablas de mi esposa y el ritmo nunca crece Si andabas como niña llorando hace dos meses ¿Por qué? ¿Sabes que con esto tengo cambia? Es que estoy muy triste porque me dejó mi novia ¿Quieres hablar de los chistes? ¿Quieres hablar de los chistes? Mi novia en la casa de la niña para que me la chingara ¿Quieres hablar de los chistes? 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 Y se viene en 10 segundos Y se va con el tiro y es más estrecha Coge muy carno, pero su vieja es satisfecha El tiro dice que ya se viene y que me va a ganar Antes de venirse, yo le quité el pañal Lo que solo es un nene Fico ya el perdiste y el rey no sabe qué sucede No entiendo, eres mi amigo Venido hasta el sábado porque se peleó conmigo Aεί the message to a miack Que te dejé encerrado junto y no te di permiso Dime algo cabrón Yo no quiero solo con esto Simplemente dejemos de escucharte para mí es molesto Te voy a decir que me llevo la corona tú déjala mamar junto a tu que eres su zorra yo quiero agradecerles mucho por el recibimiento que hemos tenido aquí por el apoyo banda y porque todos somos una familia no que vamos a estar recibiendo la verdad mucho gracias no, chido banda por acercarnos a escuchar esta batalla gracias a vos prácticamente dos personas que no conocen y nos mataron con mi casa y eso te agradece bien chico con mi respeto banda si que quiero ver el grito un saludo a los que está en el video ¡Holgo! ¡Holgo cabrones! a los que estamos en nuestra